La pista del autódromo El Jabalí se pintó de fiesta la noche del sábado con la noche de echadas, un preámbulo ideal para la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo que se realizará el próximo domingo 8 de mayo. La actividad central de la competición fueron las carreras a pique, una competencia de aceleración entre dos carros que partían de la posición de parada y tenían como objetivo recorrer una distancia de un cuarto de milla. Para los organizadores el evento fue un éxito, pues cada año aumenta la participación del público salvadoreño en este tipo de carreras. Nació como una iniciativa de querer sacar a los jóvenes de los lugares donde ellos hacen sus carreras clandestinas, sacarlos de un lugar inseguro donde pueden hasta poner en riesgo sus propias vidas y ponerlos en el lugar más seguro que tenemos en el país que es la pista del autódromo El Jabalí. Los ganadores de la competición fueron Mauricio Grande en la categoría del más rápido, Fátima María Mejía en la división de Damas Racing y el club Volkswagen como el mejor club de la velada. Informó para laprensagráfica.com, Juan José Portillo